Esta noche la enemigo concederá el frío del sangre y del alma. Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul. Mal llamado oposición. ¡Seamos ciudadanos! ¿Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía. Te aseguramos que pagarás mucho menos. Pregúntanos cómo. Envío un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, la verá tu bolsillo. Buenas noches a todos nuestros estimados amigos los que nos ven en el estreno de este programa a este lado del charco. Buenas tardes a los que nos ven en nuestra querida América al otro lado del charco. Buenos días si nos escuchas en alguna otra hora. Bienvenidos a la noticia de la semana. Este programa, como siempre, con mi estimado amigo el licenciado Luis Pico, periodista venezolano y expreso político, un auténtico miembro de la Resistencia. Antes de empezar, quiero invitarlos a participar en la pre-venta de mi libro Liderazgo, Gerencia y Comando. Un libro para todos aquellos que quieren dirigir o son parte de un grupo y lo quieren dirigir. Exacto, ese es un grupo de trabajo, un equipo de ventas en su empresa, un grupo SCAO, una ONG, lo que ustedes deseen. Uno. 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 Bueno, se quedó pegado y no te estoy escuchando si te interrumpí, bueno que lo corten cuando llegue la hora de editar pero es que oí un ruido terrible y bueno vamos a empezar entonces otra vez pensé que había un ruido en la calle o algo así Buenas noches estimados amigos a todos aquellos que nos escuchan a este lado del sarco en el estreno del programa Buenas tardes si nos escuchas en nuestra querida América al otro lado del sarco Buen día si nos escuchas en alguna otra hora bienvenidos a la noticia de la semana como siempre con mi estimado Luis Pico periodista venezolano y expreso político miembro de la verdadera resistencia antes de empezar quiero invitarlos a participar en la preventa de mi libro Liderazgo, Gerencia y Comando un libro imprescindible para todo aquel que forme parte de un grupo y desee coordinarlo, liderizarlo o dirigirlo bien sea que el grupo sea su equipo de trabajo en la oficina un grupo de ventas un grupo scout, una ONG un grupo de protectores, de animalitos de defensores de derechos humanos lo que sea el libro es ideal para ustedes porque es el líder como persona los atributos del líder no lo que tienen que aprender para trabajar como líder sino como serlo y eso es valio incluso en su casa el libro tiene un costo de 11 euros para quienes están en España 15 euros en el resto del mundo eso incluye los costos de envío se los puede enviar dedicado si quiere una dedicatoria especial para alguien porque quiere regalarlo simplemente me lo informan como les dije es preventa el libro está en proceso de impresión entonces vamos con la noticia de la semana que tenemos dos noticias que van muy unidas Luis cuéntanos que tienes de acuerdo para nosotros voy a cortar el sonido por un momento no sé qué pasa te escuché hasta la parte del libro ok bueno cuenta hasta cinco o sea mentalmente y empieza y yo corto ese pedacito dale hola marcelo hola queridos amigos una vez más arrancamos con la noticia de la semana y hoy tenemos dos temas empezamos primero con una buena noticia para la comunidad venezolana en este caso en ecuador sabemos que el domingo pasado fue proclamado como nuevo presidente Guillermo Lazo y una de las primeras medidas que dijo va a tomar su gobierno una vez que asuma va a ser regularizar ampliamente a la comunidad de migrantes venezolanos dijo que las medidas persiguen como objetivo no sólo tener una inserción social sino también laboral para los venezolanos que están en ese país que se calcula son alrededor de 400.000 ecuador es uno de los países que más venezolanos ha acogido a nivel mundial junto con colombia y perú y también es un país por el cual han pasado muchos transitoriamente para llegar a otros países como chile en su cuando se van de venezuela parte de lo que dijo el presidente lazo el presidente electo fue que ecuador tiene que dar un buen ejemplo porque tiene a muchos ecuatorianos viviendo fuera de su país y que se les dificulta mucho pedir que sus con nacionales en otros países tengan un trato adecuado y leyes migratorias que le faciliten la vida si en su propio país no son capaces de llevar a cabo una política de inserción y de integración habló específicamente de la comunidad venezolana porque es una de las más numerosas y que en menos tiempo llegó como bien saben acá en la noticia de la semana hemos ido siguiendo acontecimientos de los venezolanos en distintos países como Argentina y así como hechos que han sucedido en este caso también queremos dar la enhorabuena Marcelo bueno excelente y es algo por lo que tenemos que darle las gracias al presidente Lazo porque regularizar a los venezolanos es simplemente darle la oportunidad de trabajar en blanco porque están ahí y no se van a ir no se pueden ir de hecho no los pueden deportar a Venezuela porque hay ciertas normas establecidas internacionalmente que un refugiado no lo puede devolver a su país de origen y es sobradamente sabido que los venezolanos no están saliendo porque quieran hacer turismo es una causa una crisis total que hay en Venezuela que los obliga a salir de hecho si no tuviese esa crisis solamente habrían salido si acaso uno de los que han salido entonces hay que agradecerle al presidente Lazo esta ayuda que le da a nuestra gente que como dije el Cipete organizarlos que inclusive es beneficioso para Ecuador porque están ahí y es mejor para Ecuador saber quiénes son los venezolanos que están cuántos están y poder controlarlos porque indudablemente pueden y sin duda alguna se han filtrado algunos delincuentes si todos tienen documentación para Ecuador es mejor la seguridad porque va a poder saber quiénes están y perseguir a los delincuentes delincuentes que la comunidad venezolana no apoya todo lo contrario si hay un delincuente venezolano en la comunidad el mismo venezolano tiene que sacarlo porque no puede él mancharnos a todos al presidente Lazo lo que sí hay que pedirle por favor que no sea tibio que tenga una posición firme realmente firme contra el tirano Nicolás Maduro porque en posiciones tibias pues no se ha llegado a nada y es un consejo también para él en lo interno porque con posiciones tibias Chile está a punto de perderse Argentina se perdió Bolivia se perdió y lo último que queremos es que realmente se pierda Ecuador y que se sigan perdiendo países pongan manos fuertes porque los socialistas no son amigos de nadie y menos son amigos de él defender Ecuador es defender la libertad es defender la libertad de toda América y también Venezuela gracias presidente Lazo ¿qué más tienes para contarnos? bueno una de las cosas que comentó Lazo fue precisamente que tenían que pasar de los comunicados y las declaraciones a acciones más contundentes no las terminó detallando lo único que adelantó fue que invitaría a Guaidó a su toma de posesión más allá de de la posición actual de la condición actual de Guaidó no dudo en calificar a Maduro como dictador y en decir que es urgente la salida de la dictadura y bueno pasando a otro tema tenemos las elecciones que hubo en Perú también el fin de semana y hay algunos datos que son bastante llamativos hay un candidato Petro Castillo que se autodefine como un candidato de otra izquierda en la acera de enfrente la tenemos a Keiko Fujimori algunos la definen como un reconservadora sin embargo tienen algunas coincidencias ambos candidatos a pesar de estar parados supuestamente en polos opuestos varias de estas coincidencias tienen que ver por ejemplo manifestado abiertamente en contra de la legalización del aborto en contra de la eutanasia y en contra del matrimonio igualitario marcan una pauta que va en contra de algunas de algunos de los países de la región pero también hay datos de la elección que son dignos de análisis hubo un 28% de abstención y hubo atención un 12% de votos en blanco de gente que no apoyó a ninguno de los candidatos si hacemos una sumatoria sería el 40% de los votantes que de una u otra manera no están apoyando a ninguno de los candidatos más allá de que uno de los dos indefectiblemente va a resultar ganador Marcelo bueno hay que decirle a los peruanos que si tienen alguna duda de por quién votar vayan a la esquina y pregúntenle al primer venezolano que se cruce no van a tardar ni dos minutos en conseguirse uno y díganle mira venezolano por qué estás aquí en Perú y no estás en tu país cuando el venezolano solo responda creo que la respuesta es automática por supuesto Keiko representa la línea de su padre el ingeniero Alberto Fujimori fue una persona autoritaria es indiscutible dio un autogolpe es un hecho y el mismo raraivindicó es una persona que tuvo casi mil posiciones muy duras para enfrentar el terrorismo de izquierda los grupos guerrilleros y eso hay que reconocérselo y de hecho los derrotó Perú quedó pacificado porque el ingeniero Alberto Fujimori decidió enfrentarlos con toda la decisión posible el gobierno de Keiko será igual al de su padre es probable que se le parezca será igual de autoritario no lo sabemos honestamente yo en lo personal no lo sé pero lo que sí hay que decir a los peruanos que sea como sea cualquier gobierno es mejor que un gobierno chavista y Pedro Castillo es un chavista cuando el ingeniero Fujimori era el presidente hay peruanos que salieron algunos por la violencia terrorista otros porque no les gustaba el talante autoritario de Fujimori y todo lo que sucedía eso ni siquiera voy a tratar de discutirlo ¿cuántos peruanos salieron? en Venezuela no teníamos 400.000 peruanos y 400.000 más en Ecuador y 400.000 más en Colombia o sea la tercera parte de los peruanos no salieron ahí está una diferencia y eso es algo que tienen que tomar en cuenta algunos hubieron sí es más el que me quiera decir es que Alberto Fujimori era un dictador es más te lo voy a aceptar no lo creo pero te lo voy a aceptar para entrar en discusión y te voy a decir sí, puede ser ¿cuánta gente tuvo que huir? mucho menos que los venezolanos que han tenido que huir y los que huyeron fue por problemas políticos por problemas de represión por problemas de autoritarismo no huyeron por hambre el venezolano sale no solo por la represión sale también por la violencia la violencia es de grupos delincuenciales de grupos criminales que abiertamente hacen extorsiones secuestran roban los civiles no tienen derecho a nada pero salen por hambre porque falta la comida falta el agua falta las medicinas falta la electricidad falta todo eso además lo vieron en Perú con Fujimori entonces aún cuando no les guste Keiko porque no les gusta el Fujimorismo cosa que están en todo su derecho de considerarlo piensen que el otro no importa lo que quieran decir Keiko el otro es infinitamente peor pregúntenle al venezolano que ustedes conocen porque así como en Argentina yo siempre decía en televisión vaya y busca al venezolano que usted conoce el que atiende en la tienda el que le lleva el delivery cuando va a pedir una hamburguesa o en el mercado todo eso bueno en Perú haga lo mismo vaya y pregunte al venezolano no me crea a mí ellos le van a decir lo mismo y seguro que conoce como 10 porque en cada esquina va a haber uno y todo le va a contar más o menos lo mismo Dios salve al Perú porque a pesar de que han sido muy duros contra los venezolanos xenófobos realmente y muchas personas que están allá me han contado episodios graves de xenofobia y discriminación pues es mejor que el Perú no se vuelva chavista porque tenemos 400.000 hermanos que van a tener que salir huyendo de ahí así como lo han dicho en muchos otros países en Argentina y muchos han dicho si esto va empeorando vamos a tener que salir en realidad Argentina se está viniendo abajo más por la economía que por la política pero cuando se resuelve el problema del coronavirus del COVID va a empezar el otro problema y va a empezar a salir los venezolanos de hecho los argentinos ya lo dicen que eso es Argenzuela y comparan todo con Venezuela con temor afortunadamente se están revelando contra el gobierno y peruanos no cometan el error tienen el ejemplo allá no cometan el error de votar por la otra izquierda de Pedro Castillo bueno pero uno de los inconvenientes que tenía Fujimori fue que justamente hace unos 10 días más o menos salió tiene una acusación en la fiscalía por haber recibido supuestamente dinero de Odebrecht y se habla de una posible condena a 30 años de prisión y la disolución de su partido Perú ha tenido cuatro presidentes desde 2016 y el caso peruano es llamativo porque aunque vengan de partidos distintos todos sus líderes están acusados por corrupción y el Congreso peruano que es uno de los más divididos de toda la región ha hecho muy difíciles los gobiernos de los distintos presidentes que han pasado en el último tiempo de hecho Vizcarra que fue el anterior presidente al que está actualmente se habla de que sea parte del Congreso precisamente para tener inmunidad ante las causas de corrupción que parecieran avanzando en la justicia si Perú tiene esa característica la comentaba en uno de los programas que hice hace varios meses el año pasado con Daniel Lara Faría que tiene la característica increíble que todos sus expresidentes están presos y ok acusan a Keiko de corrupción y eso no debe ser y la pueden juzgar y todo lo que quieran el chavismo es todavía peor porque no solo es más corrupto que cualquiera porque en Venezuela se habló mucho de la corrupción que hemos tenido la corrupción del general Gómez la corrupción de Pérez Jiménez la corrupción de los adictos y los copellanos la corrupción del periodo de Luis Herrera aunque Luis Herrera no fue directamente señalado la corrupción de Carlos Andrés que a veces fue señalado y también de Lucinci que fue señalado y sobre todo su esposa primero la Barragana y secretaria privada después la esposa Blanca Ibáñez se ha hablado de la corrupción de todos ellos de Caldera se ha señalado a los hijos que le decían los pimentones porque nunca faltaban un guiso todo eso es cierto ¿cuánto destruyeron el país? sí, le hicieron daño pero ni remotamente se compara con lo que hicieron los chavistas entonces como en este momento no hay opciones porque es o Keiko o Pedro Castillo pues no hay otra que elegir Keiko es corrupta está bien vamos a aceptar que es corrupta están seguros que Pedro Castillo no lo es Chávez era supuestamente muy honesto cuando yo estimados amigos tuvimos un pequeño inconveniente en la conexión estamos Luis y yo a 11.000 kilómetros de distancia a veces pasan estas cosas pero retomeno entonces yo les estaba comentando que los gobiernos de la Puerta de la República fueron corruptos el Chávez no fue mucho más y Chávez cuando llegó se suponía que era muy honesto cosa en lo cual no creía vamos al punto donde se han robado todo o sea ya está a nivel de saqueo pero no solamente se han robado el tesoro público seguramente los recursos naturales para estar en cuenta han también traficado con drogas han contrabandeado han extorsionado gente la cantidad de delitos hacen que la corrupción sea solamente una pequeña parte de esa organización criminal por eso les digo que si me van a decir Keiko es corrupta está bien puede ser no lo voy a discutir ustedes la conocen más que yo todos los peruanos pero yo les puedo decir que soy un chavista y de verdad que yo prefiero un corrupto de la Cuarta República a los cuales combatimos y detestamos que el chavismo porque el chavismo fue muchísimo más dañino terrible entonces piénsenlo porque no es cuestión de un simple problema de corrupción o de autoritarismo cuestión de la destrucción que sufrió Venezuela En el caso peruano estará por verse quién gana estas elecciones pero indudablemente gane quien gane por lo visto va a tener un escenario bastante bastante fragmentado y va a tener un congreso y una oposición que les va a ser igualmente muy firme pero llama mucho la atención que el 40% del electorado se quede por fuera por algo estarán decidiendo no participar por algo estarán disconformes en teoría quienes participan ejercen un derecho y deciden habrá que ver en un futuro qué sucede cuando un 40% se queda por fuera Marcelo bueno es un escenario interesante estudiar la ejecución de la política porque cualquiera de los dos que sea el presidente va a tener no va a tener mayoría de nada va a ser minoría del congreso va a tener que buscar la forma de celebrar alianzas quién sabe qué puedan hacer no conozco los demás candidatos como los demás partidos cómo podrían hacer alianzas pero va a ser un gobierno extremadamente débil eso es malo para el Perú y en el fondo termina siendo bueno para la izquierda porque ellos son especialistas en crear desestabilización en aprovecharse en las debilidades y podría implicar que el siguiente gobierno puede llegar a ser de la izquierda en realidad la situación del Perú es extraordinariamente comprometida si gana Keiko y lo hace muy bien quizás salve al Perú si gana Keiko y hace un gobierno promedio con todos los problemas de oposición en el congreso le va a ir mal y la gente va a terminar decantándose hacia la izquierda falta de criterio de la gente porque deberían saber que la izquierda no es solución para nada pero lo van a terminar por hacer y Perú va a terminar en muy mala situación van a ignorar los buenos tiempos cuando Alberto Fujimori estaba en guerra con los terroristas porque la situación les puedo garantizar que va a ser mucho peor pero amigos les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo viernes en No Hay Derecho y el sábado en la Noticia de la Semana no se les olvide darle click a la campanita suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y los espero con la preventa de mi libro hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!